bien muchos se preguntarán bueno profe y yo dónde me consigo los distintos archivos que necesite para preparar un televisor o para descartar un televisor hemos dicho de que algunos de ellos se bloquean o funciona mal y lo práctico es tomar la memoria la misma del televisor y muy posiblemente el daño no es físico de la memoria sino del archivo y le grabamos un archivo que sepamos que esté correcto que esté en buen estado para ello les recomiendo altamente la página de un gran amigo como lo es el señor listamiet aquí tenemos la página se llama comunidad electrónicos puntocom así todo todo junto comunidad electrónicos puntocom esta es la página principal vamos a la parte inferior de la página y aquí encontramos en la parte inferior encontramos un atajo muy fácil de llegar a él que es área de descargas esta información es completamente gratuita está ahí disponible hace muchos años y lo que vas a disponer aquí aparte de todo esto que ya está visualizando es lo siguiente yendo aquí a la parte inferior nos encontramos en esta sección otros archivos para descargar nos encontramos con data epron tv archivos de diversas marcas y modelos de televisores más de 1200 modelos y se actualiza regularmente que hacemos aquí damos clic aquí donde está la parte activa si nota aquí en esta sección yo desplazo mi mi ratón mi puntero del mouse y no aparece es una flechita pero cuando yo me ubico acá aparece una manito si lo nota ahí sobre mi cabeza le damos clic ahí y se nos abre esta ventana donde windows me está preguntando que donde quiere que grabe esos ese archivo ese eso es un archivo grande pero está comprimido aquí ya me dice que está comprimido que es un zip entonces como somos organizados que nos vamos aquí a la carpeta de descarga nos vamos a la carpeta de descarga llegamos a memorias y le decimos que nos lo descargue ahí en la carpeta de descargas y la subcarpeta memorias damos guardar es un archivo relativamente pequeño y ya está descargado vamos aquí a que nos muestre todo mostrar en carpeta para que nos lleve a la carpeta y aquí la tenemos si como es un archivo que está comprimido observe que aquí dice aquí tiene un símbolo que es de una cremallera que está amarrado entonces y aquí dice que en zip le decimos a la computadora que nos lo descomprima y para ello damos clic derecho extraer todo nos va a preguntar que si aquí mismo le decimos que si extraer esperamos unos segundos y ahí se está descomprimiendo dice que son 1213 archivos los que se están desempaquetando de ahí esperamos con un poco de paciencia y ahí vas a encontrar gran cantidad como ya se dijo de información clasificada como lo vamos a ver a continuación es una súper herramienta el tener el ch 341 el saberlo manejar y el tener este tipo de contenido porque ahí no tienes que ir a buscar a ningún lugar lo vas a tener a la mano las 24 horas del día y vas a ver cómo está organizado de una manera tal que lo vas a encontrar fácilmente se tarda un poco porque son muchos los archivos en realidad son pequeños en tamaño es decir no necesita que la computadora tenga mucho espacio pero si son mucho y por la cantidad entonces por eso es que se tarda un poquito en descomprimirse van el 78 por ciento llevo al 80 y cuando llegue al 100 por ciento podremos ir a la carpeta y observar cada uno de ellos y ya después utilizando el software venir a buscar el archivo correspondiente del cual a continuación le voy a hacer una rápida demostración bien ya quedó descomprimido y mire que aquí tenemos todo esa gran cantidad está clasificado note por por marca por modelo y con los chinos mire aquí me los tiene clasificados para que lo tengan muy en cuenta por referencia de el micro algunos contiene incluso la marca del televisor el tamaño de la memoria este número 24 08 se me estaba olvidando de pronto destacar ese punto el número final si es 0 2 0 4 0 8 16 ese número es la capacidad de la memoria para contener más más cantidad de información de acuerdo es como hablar de una memoria usb que de un giga a otra que de 2 gigas de 4 gigas que de 8 gigas cuanto más grande sea el número más capacidad tiene de guardar archivos lo mismo pasa con la memoria cdpron normalmente las más comunes son las de 8 terminada en 8 24 08 aquí vemos una de 16 esta por ejemplo seguramente es un televisor ya más de los más modernos de los de última generación lo mismo este otro bien vamos a cerrar aquí la ventana o todas estas ventanas y vamos a irnos nuevamente al software los ejecutamos y supongamos que fuéramos a necesitar la memoria de un tele para un televisor chino entonces abrimos aquí abrir archivo le decimos a a windows que nos lleve a la carpeta data de prong que fue la que acabamos de descomprimir y aquí seleccionamos el archivo que necesitemos si como es una 24 04 aquí también cabe destacar un punto no podemos pretender grabar los datos de una 24 08 en una 04 porque por obvias razones no nos va a caber toda la información lo más seguro es que nos presente error y si no presente error pues no va a grabar todo el contenido y por lo tanto no va a servir en el televisor porque si el televisor tiene una memoria 24 08 es porque necesita toda esa capacidad para guardar información y dejar un espacio libre para actualizaciones entonces tengo que asegurarme de que digamos corresponda en este caso supongamos que es esta la que necesitamos de para un televisor lc que tiene un micro lc 86 33 24 a terminado en 5 n 09 y también tiene el jungla la 76 8 10 a y tiene una memoria 24 04 tranquilamente puedo grabar ese esos datos en la memoria que tengo en mi ch 341 le decimos abrir aquí ya tenemos el archivo sí pero recuerden no está grabado está es en pantalla y aquí me confirma el tamaño y me confirma la información de el contenido de esta memoria o para esta memoria que es para este televisor que le decimos que lo grave venimos aquí al icono escribir damos clic me advierte que va a ser borrado lo que ya tiene le decimos que siga que proceda borra y graba con éxito si hay problemas en la memoria aquí me va a decir que tiene problemas si tuviese daño físico en la memoria verifiquemos que se haya realizado correctamente el proceso para ello le podemos decir que verifique o le podemos decir que no vuelva a leer digámosle que verifique con este con esta opción ahí lo acaba de hacer y reporta éxito sin embargo podemos decirle que vuelva a leer y mire que no hubo ningún cambio porque quedó de manera correcta el siguiente como es repetir prácticamente lo mismo pero lo voy a hacer con una memoria SPI los pasos son prácticamente los mismos solo que adentro internamente el procedimiento que hace el aparato el CH341 y lo que ocurre con la memoria es distinto sin embargo para nosotros es igual ahora la capacidad o los datos el tamaño del archivo es mucho más grande que el de esta memoria pero eso lo veremos en detalle en el siguiente video hasta entonces